Sí, mira, en primer lugar creo que ha sido muy interesante juntar a varios movimientos sociales de la región andina, que además están trabajando en diferentes contextos por la situación en sus países y por la política que se lleva en sus países respecto a la economía solidaria o la cercanía que pueda haber con los movimientos. Cabe destacar que el arranque de cada uno de estos movimientos ha dependido de cómo ha sido la situación en algunos lugares por afinidades entre las propias organizaciones interesadas en juntarse por la economía solidaria, en otras porque se han propiciado marcos, por ejemplo en el caso de Ecuador, como la constitución, la implementación de una ley que de alguna manera ha animado o ha facilitado que algunos movimientos se creen así. Por otro lado, es interesante ver de alguna manera las propuestas que pueden tener, bien de articulación o bien de cara a la relación con el Estado, que son diferentes en unos países o en otros. En algunos casos, como Bolivia, parece que existe mayor facilidad para acercarse o con el Estado tratar de articular propuestas. En otros, como es en el caso de Perú, es más difícil por el sistema económico que lleva Perú, el gobierno de Perú, y por tanto las dificultades de implementar una economía solidaria en el país. Bueno, básicamente es esto, hay retos, hay retos que tienen que ver con retos o desafíos, que tienen que ver también con alianzas que deben de tener, fortalecer a las organizaciones dentro de su propio movimiento, sensibilizar a las autoridades de lo que es la economía solidaria, a sus funcionarios, y acercarles esta realidad, y yo personalmente creo que también que hace falta conseguir resultados, porque si no hay resultados es muy difícil sensibilizar, difundir, no solo al Estado, sino también a la sociedad, de que la economía solidaria reúne una serie de potencialidades que son adecuadas para la población o un sector muy mayoritario en la población en estos países.